Salió, salió tía Lina de la monta de Víctor Salazar 11.97 11.3 17.1 23 24.3 En Telo Tía Lina 44 44 Por el corte 6 56 4 Este problema es muy fuerte 1, 3, 2 1, 10 Se está parando 1, 16 30 Paró 1, 23 Con 12 Casi 3 1, 23 Con 12 4 1, 29 Yo lo de los 1.4 Lo de los 1.4 3